...se quema gran parte del bosque... ...y las asociaciones vecinales y ecologistas de los alrededores... ...pues se unen y en esa unión surge la Coordinadora en Defensa... ...de los Bosques del Turia en el año 95... ...de hecho hoy es Parque Natural... ...gracias a la presión que las asociaciones vecinales y ecologistas... ...pues a la presión civil de la sociedad civil... ...pues hizo sobre las administraciones... ...si no yo pienso que todavía no sería Parque Natural... ...la movilización ciudadana no es una cosa actual... ...sino que ya en los años 70... ...pues hubo una gran movida para proteger el Saler... ...la Edesa del Saler... ...otro gran triunfo de la ciudadanía... ...pues fue el evitar esa autopista que querían hacer... ...por dentro del Cauce Viejo del Río en la ciudad de Valencia... ...y se consiguió hacer un parque... ...muy importante para la ciudadanía... ...y bueno ya estamos pues en este momento... ...la Coordinadora... ...ha sido uno de los ejes... ...que ha impulsado que esto se proteja... ...y de hecho esto está protegido en este momento... ...gracias a la Coordinadora... ...para eso que no quepa ninguna duda... ...me llamo José Enrique... ...y soy usuario de Afempes... ...hoy estamos aquí... ...cogiendo y limpiando un poquitín la zona... ...para que los bosques no estén tan llenos de tanta maleza... ...y estamos ayudando a la Coordinadora... ...pues a cuidar y a proteger un poquitín... ...el entorno del río Turia... ...no sólo las actividades de la Coordinadora... ...son como en este caso en el bosque... ...sino que también estamos regenerando... ...todo tipo de espacios naturales al lado del río... ...como es en el Pontón... ...gracias a la ayuda de Afempes". En el Pontón estamos digamos... ...reforestando... ...porque es una zona muy rica... ...en variedad de árboles y arbustos... ...y estamos digamos... ...reforestando, ayudando a que... ...recupere lo que antes había sido pues... ...un bosque, un río... ...digamos un ecosistema autóctono. Bueno, como valores naturales... ...tenemos una diversidad importante... ...muy cerca de Valencia... ...no solamente los pinos... ...que realmente desde el punto de vista ecológico... ...pues no tiene mucha importancia... ...pero hay muchas otras cosas... ...tanto a nivel vegetal como animal... ...encontramos zorro, encontramos jabalí... ...a escasos 10 kilómetros de Valencia... ...encontramos un montón de aves también... ...murciélagos... ...que son especies protegidas... ...y a nivel... ...de fauna de insectos... ...también hay... ...muchísimas especies que... ...se deberían proteger... ...y anfibios... ...también tenemos una parte importante... ...de anfibios aquí en el parque. Nos sentimos útiles en la sociedad... ...no... ...no somos gente marginada... ...porque estamos haciendo un servicio a la comunidad... ...y eso nos hace sentir muy bien. ...pero pensamos que el medio ambiente... ...es la prioridad primera... ...porque sin medio ambiente no hay... ...no hay vida... ...entonces... ...eh... ...lo que nos gustaría es que desde la coordinadora... ...es que hubiera una mayor implicación de la gente joven... ...que la hay... ...eh... ...pero utilizan otros medios... ...y por tanto debería haber un nexo de comunicación... ...de colaboración... ...con... ...con estas nuevas generaciones... ...que son al final los que van a heredar... ...este entorno... ...y que tendrán que mantener... ...y... ...y... ...y proteger en el futuro".